Yo creo que todos tenemos derecho a vivir con justicia, a ser felices, y para eso es el Estado. Buen día, te saludo este 25 de agosto desde Libre por Convicción Independiente de Hidalgo con la información de la conferencia matutina en la que hablaron sobre las estadísticas de COVID-19 así como del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Esto y más en la mañanera, el resumen. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer la ocupación hospitalaria en donde apareció Hidalgo. Vean ustedes que en este momento Nayarit, Nuevo León, Colima e Hidalgo son las cuatro entidades que tienen ocupaciones superiores al 50%, todas las demás tienen ya disponibilidad más del 50%. Y en la búsqueda de tratamiento y vacunas contra el virus más famoso del 2020, Marcelo Ebrard explicó que México participará en los estudios clínicos de la vacuna contra coronavirus que desarrolla Italia. Bueno, ayer nos informaron que el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Lázaro Spanalanza, Sani, para que nuestro país participe en lo que serán los estudios clínicos de la vacuna GRAD-COV2. Estamos muy agradecidos con Italia. Cambiando de tema, la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, presentó el proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco, junto con el director del Parque, Iñaki Echeverría, quien destacó que se buscan recuperar 12.200 hectáreas con una sola restauración con espacios de uso público. El proyecto se desarrolla sobre tres ejes. El primero es el de la protección ambiental para la zona. El segundo va a ser la apertura a partir del 2021 con eventos públicos, ciertos días de la semana. Y el tercero es llevar a cabo acciones para uso permanente como espacio público del territorio. Contendrá áreas de refugio de especies de vida silvestre, acuáticas y también de aves. Además, el director comentó cuáles son las actividades que podrán realizarse. La idea es poder llevar a cabo dos carreras y caminatas, actividades físicas grupales, ciclismo, competencias de obstáculos, zonas de patinetas, picnics, circuitos de patines, temas de observación de flora y fauna, vuelo de papalotes, actividades educativas, etcétera, visitas al vivero. Y además de festivales, conciertos, espectáculos y cine al aire libre. Para la utilización de este lugar como espacio público permanente, realizarán tres acciones. La primera es de restauración ambiental, donde crearán una gran zona de reserva biocultural. Y vamos a llevar a cabo construcción de cierta infraestructura, como por ejemplo una estructura de reproducción de vegetación alófila, que es la que puede crecer en la zona. La segunda son los cuerpos de agua, lo que se refiere a cuerpos de agua, primero a lagunas y humedales que van a recuperarse para dar acceso público, como el lago Nabor Carrillo, la siena de San Juan, la laguna Jalapango y Texcoco Norte, quizá la laguna recreativa. Y después están los cuerpos de agua para regulación hidrológica, que se mantienen y se van a recuperar, conservar y mantener como un elemento de paisaje, como puede ser Casa Colorado, Patitos y todos los drenes y canales que existen en la zona. Asimismo, construirán un parque deportivo y módulos de servicio de emergencia, y también equiparán los perímetros de los cuerpos de agua. Hasta aquí la información de la conferencia matutina. Antes de despedirme, te invito a la suscripción gratuita a nuestro canal de YouTube Independiente de Hidalgo Periódico, o también puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, te comparto que tenemos secciones que seguramente te interesarán. Soy Fer Colín, hasta la próxima. Gracias.